Hola chavales, soy GECO88 y os voy a hablar en este vídeo del destete de los pichones, cuando hay que separar a las crías de nuestra pareja. Cuando las crías saltan del nido, ya pensamos, ¡ay mira, ya han saltado, ya saben volar, ya saben comer! No, ojo, hay que separarlos mínimo a los 35 días. De 35 a 45 días tienen que estar con los padres. Una vez estén con los padres, sepan comer, empiecen a mudar la pluma y ya estén en ese proceso de madurez, ahí ya hay que retirarlos y que ellos se vayan independizando. Sobre todo, importante que no vean a los padres directamente desde donde los separamos hasta donde estén los padres. ¿Por qué? Porque ha habido casos que dicen, bueno, yo voy a separar a los pichones, les pongo una rejilla de por medio en la jaula, dejo a los pichones en un lado y a los padres en otro. Los pichones lo que hacen es pegarse al separador donde están los padres y llega un punto en el que son capaces de no comer, de no beber, por el hecho de estar viendo a los padres todo el rato y los padres estar ahí relacionándose con ellos. Entonces, lo que hay que hacer es separarlos en un lugar que no puedan verlos, que se oigan da igual pero que no se puedan ver, y así la separación y el destete va a ser muchísimo más rápida y no les va a causar ningún tipo de problema. Muy importante también que no les falte panizo en rama, ¿vale? Panizo en rama, paniset, como le quieras llamar. Hay dos tipos, está el panizo amarillo y el panizo rojo, da igual, los dos son válidos y es importantísimo que lo tengan, es importantísimo porque los pichones cuando los metes en una jaula nueva, al igual que todo ejemplar, pues están un poquito perdidos, no saben dónde está el bebedero, no saben dónde está el comedero, entonces por lo menos que tengan comida, que ellos piquen la comida, que ellos vayan investigando pero con el buche lleno. Eso te da una tranquilidad de que van a sobrevivir perfectamente y no va a haber ningún problema. Por lo tanto, repito, los pichones deben de estar con los padres, de 35 a 45 días. Con esto vamos a estar más tranquilos, ya sabéis a qué edad se pueden separar los pichones y bueno, este vídeo también me lo habéis pedido muchísimo por las redes sociales, entonces pues ahí lo tenéis. Portaros bien y siempre a tope, ¡a tope! Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!